El maestro directamente desde España hizo escala en Londres, llegó en un vuelo directamente para ensayar y bueno, y él tiene la esperanza, me imagino, de llevarse un Grammy latino también. Bueno, cuando a uno le premien sería mentirado decir que no, evidentemente todos esperamos los que estamos nominados ganar el premio, pero por otra parte creo que formar parte de este espectáculo y estar en una fiesta donde se respira música, yo creo que ya es lo más importante. En un momento que la música está atravesando un momento crítico, aún se valora mucho más. Pero para Sergio Dalma, personalmente, ¿qué tan importante es ganarse este premio en particular tan prestigioso, un Grammy latino? Bueno, yo seguiré cantando, lo gane o no lo gane, seguiré haciendo mi vida, pero que duda cabe que cuando uno ya tan solo el hecho de estar nominado, pues bueno, te hace pensar de que habrás hecho las cosas medianamente bien, ¿no? Para que sobre todo la gente de la academia, la gente que vota, el público en general, pues es para lo que uno trabaja, ¿no? Para los fans, con lo cual sí, evidentemente te alegra, claro. Estarás cantando, compartiendo escenario con la gran Daniela Romo. ¿Qué significa eso para ti? Y te vi en los ensayos, es muy bonito, no puedo revelar mucho de lo que vi, pero sé que, y para decirle a todo el mundo que va a ser muy bonito lo que vamos a ver esta noche. Sí, yo sinceramente creo que va a ser uno de los momentos emotivos, ¿no? De esta noche, de esta gala, porque bueno, poder compartir escenario con una grande como es Daniela, que creo que todos los músicos siempre admiramos. Además, es una canción que prácticamente es como si fuera suya, este Yo no te pido la luna, que yo la grabé en este tributo homenaje a la música italiana, y bueno, vamos a poder tener la oportunidad de unir estas dos voces en una noche tan especial como esta. Excelente. En serio, con tanta música que provoca tantas diferentes emociones, ¿alguna vez te has emocionado en pleno concierto? Sí, muchas veces, yo no te engaño, el otro día cuando ensayamos lo que vamos a hacer esta noche, me emocionó, me emocionó tan solo el hecho de poder estar a su lado, de poder cantar esta canción, creo que hubo una química muy especial, ¿no? Al final, para tú trasladar toda esa emoción, toda esa ilusión a la gente, uno lo tiene que sentir. Pero alguna vez has estado tan emocionado donde has tenido que parar un concierto. Además, yo soy bastante sensible, ¿no? Y siempre soy de lágrima fácil, con lo cual sí es emotivo, sí. Excelente, te deseo todo lo mejor, felicidades en tu nominación. No, muchas gracias, gracias. Gracias a ti, maestro. Siempre por apoyar la música y tratarme con tanto cariño. Excelente, y estás en Twitter también. Sí. ¿Tú mismo tuiteas? Sí, sí, claro, por supuesto, sí. Y bueno, yo considero que es una nueva vía, ¿no? Para saber tener al público cerca y, por ejemplo, estos días que yo les he ido pues mandando fotos y comentándoles como yo todo, pues lo agradece, ¿no? Es una forma también de tenerles a tu lado. ¿Quién es la persona más interesante que tú sigues en Twitter, en tu cuenta? Bueno, sigo a bastante gente, pero... Alguien que te gusta ver los tuits de esa persona, que tú dices, caramba, me gusta lo que tuitea esta persona. Bueno, mucha gente en general, pero yo, por ejemplo, que soy seguidor del cine, por ejemplo, del cine argentino, pues tengo a Campanella, que me gusta mucho, o Ricardo Darín, o luego pues tengo músicos italianos como puede servir a John Tannocci o Francisco de Gregori, bueno, gente muy variada. Esa es la posibilidad que te da este ventanal, ¿no? Exactamente. Felicidades una vez más, hermano. Gracias. En Twitter, Sergio underscore Dalma. Exacto. Excelente, hermano. Suerte. Gracias. Gracias.